El próximo domingo se estrenará el noveno capítulo de Luis Miguel, y desde este momento sabemos que dará mucho de qué hablar. Bienvenidos son los memes. El nuevo episodio llegará bajo el nombre Todo el amor del mundo, curiosamente igual que la canción que el sol grabó junto a Lucerito para la película Fiebre de amor que vio la luz en la década de los 80, aunando a lo anterior, Lucero aparecerá en la historia. Ella será encarnada por la actriz y cantante Corina Acosta, conocida tras su participación en la Academia Kids, la propia Corina confirmó su participación a través de Twitter, de Mis Fotos Fabs. Un honor trabajar contigo arroba Luis de la Rosa o mi Luis mi. Cabe mencionar que Luis de la Rosa personifica al hijo de Luisito Rey en su adolescencia, SDP Noticias. Gracias por ver el video.